¡Vaya con Dios! Bueno, ¿y qué les parece si nos vamos juntos e iniciamos la lectura del día de hoy que dice así? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedido a la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotadas por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo ¡tened ánimo, yo soy, no temáis! Entonces le respondió Pedro y dijo ¡Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas! Y él dijo ¡ven! Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo ¡Señor, sálvame! Al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo ¡Verdaderamente eres el Hijo de Dios! Vean, en este momento Pedro hace algo que yo quisiera decirles. Normalmente, las primeras veces que yo lo leía, yo juzgaba a Pedro por metido. ¿Verdad? Por metido. Es que era gozado. Ajá, ¿verdad? ¿Quién lo manda? Pensaba yo. Él solito se puso en el ojo del huracán. Pero luego comencé a admirar que Pedro hizo algo que nadie más hizo. Exactamente. Pedro le estaba diciendo ¡Quiero creer! ¡Quiero creer! ¡Muéstrame que eres tú! Y detrás de eso, he aprendido dentro de esto, detrás de Mateo normalmente estas preguntas revelan algo en nuestro interior. Mateo nos está preguntando y cuando lo hace de manera retórica es ¿Quién es Dios para nosotros? Y en Mateo se van a encontrar muchos de estos momentos donde se hace esa aseveración o pregunta después diciendo, si eres tú, haz que esto pase. Pero es invitándonos a nosotros como lectores a creer realmente en que era Cristo. Pero este hombre le dice, si eres tú, dime pues y yo quiero hacerlo. Pero a veces necesitamos eso, ¿verdad? Necesitamos que realmente nuestro corazón aprenda quién es Jesús y que si Él nos está llamando podemos hacer a lo que nos llama, Evelyn. Y es bien interesante saber de dónde venían los discípulos estando en esa barca. O sea, acababan de ver el milagro de la alimentación de los 5 mil. O sea, imagínense, bueno de hecho, comentaristas hablan de que este fue el principal milagro de Jesús porque fue un cambio dramático en su ministerio. Bueno, de hecho, por lo menos sabemos que 5 mil personas fueron testigas, o sea, eso fue tremendo. Los discípulos habían estado ahí, ellos partieron el pan y recogieron las cestas que habían quedado. Un comentarista decía, para muchas personas que estuvieron ahí fue la primera vez que habían sentido saciedad cuando habían comido. Porque era una época, ahora de ir al súper o a la tienda de la esquina es muy fácil, pero en esa época adquirir alimentos era difícil. Entonces él decía, la norma era vivir con hambre. Entonces cuando ahí, y de hecho Mateo es el que lo dice, y fueron saciados, hasta estar saciados, lo que está diciendo es, para muchos fue la primera vez que habían sentido esa sensación de comí hasta donde ya no podía, ¿verdad? Así cuando uno va a un lugar donde es gratis la comida, algo así. Y entonces llegan y Jesús los manda que se suban a la barca, que crucen el lago, ¿verdad? El mar y Jesús se va a orar. Hay un montón detrás de eso, pero cuando Pedro, por decirlo así, Pedro venía de haber estado en una jornada donde había visto milagros, él había visto el pan partirse en sus manos y alimentar a infinidad de gente. Y entonces cuando ve venir a Jesús, todos gritan un fantasma. No como yo grité, ¿verdad? Un fantasma. No ellos gritan, ¡un fantasma! Cuando lo ven, cuando lo ven, ellos se asombran porque era realmente, era una visión la que estaban teniendo. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, dime y yo voy contigo. Pero estaba lleno de fe en ese momento, ¿verdad? Entonces, como dice Ricky, uno a veces juzga a Pedro bien duro, pero Pedro hizo mucho más de lo que los otros 11 hicieron, se arriesgó. Sí, se arriesgó. Y creo que es importante resaltar eso. La vida de Pedro es una muestra de lo que podemos hacer cuando tomamos el riesgo de poner la fe que tenemos en las manos de quien puede hacer algo grande como caminar en el agua. Y es que que Jesús lo hiciera, pues ahorita lo diríamos nosotros, es normal. Pero, ¿por qué animarse a creer que él también podía hacerlo? Claro. Entonces, digo yo, ¿cómo se le ocurrió a Pedro pensar que él también podía? ¿Me entienden? Y a veces Dios nos está diciendo, como en Juan 14 dice, el que cree en mí las cosas que yo hice hará y aún mayores. Y a veces no queremos creerlo. Mira, Ricky, y ahorita que lo mencionabas, el milagro per se no era que Pedro caminara sobre el agua, porque en ese momento Pedro no estaba pensando en eso. Pedro lo que estaba pensando es, quiero estar donde él está, ¿verdad? Qué lindo. Eso es lo extraordinario de la historia, porque él no sé en qué realmente estaba pensando, pero él lo que quería es, quiero estar donde tú estás. Y cuando él le hace la invitación, yo creo que fue el momento culmen de Pedro, dice, esta es mi oportunidad. Y cabal, Evelyn, yo también pensaba lo mismo, haber volteado a los 11 y decirles, chaval, alguien va a venir conmigo, ¿verdad? Alguien, y nadie reacciona, solo Pedro. Se para y se acerca, ¿verdad? Y es algo bien interesante, ¿saben? Yo pensaba y también leía un poquito los comentaristas y decían que fue a la cuarta vigilia. Los romanos dividían la noche en cuatro periodos, de seis a nueve, de nueve a doce, de doce a tres y de tres a seis. Esta fue ya cuando estaba amaneciendo. O sea, estaba ese resplandor, imagínense ustedes. O sea, y en el mar, me imagino, en el agua donde estaba o qué es lo que estaba sucediendo, tal vez estaba empezando a bajar la marea, estaba empezando a... Y imagínense ese espectáculo, ¿verdad? Esos paisajes que uno se imagina, aquel horizonte, y de repente se aparece alguien en medio de la nada. De la nada, ¿verdad? Y gritan, es un fantasma, ¿verdad? Yo calculo que sí gritaron como lo dijo usted. Yo digo que gritaron así. Bueno, ni el mente no creo que han gritado haya con eso. Y lo lindo es que reconocen su voz. Y ahí es donde nosotros tenemos que ponerle atención. Ese es un detalle importante porque solo les bastó escuchar que era él. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, saber reconocer su voz. Yo soy, dijo, ¿verdad? Y qué lindo saber de que si nosotros tenemos esa conexión con él, tenemos la gran oportunidad de identificar donde en cualquier momento de nuestra vida, él está ahí al escuchar su voz. A través de la palabra, a través de la oración, a través del contacto con otros amigos y hermanos. Eso es extraordinario, Carol. Sí, y yo creo que, yéndome a lo que estaba hablando de la voz, yo estaba leyendo unos estudios que nuestra voz, tal vez usted ya lo sabía, yo no lo sabía, lo había visto en películas, pero pues son películas, ¿verdad? No es lo mismo ya estudiarlo o investigar un poco. Que la voz tiene como un ADN. Nuestra voz es única e irrepetible. Sí, como la huella digital y demás. Entonces, ¿cómo ellos podían haber reconocido la voz de Jesús en medio de todo lo que nos acaba de pintar? Ese cuadro que nos pintó Rubén, era porque lo conocían y lo conocían muy bien. Porque en medio del estrés del, ¿qué es esto que está pasando? Porque incluso hoy ver a alguien caminar en el agua, eso sería impactante. Pero ellos conocían la voz de Dios. Y de los que estaban ahí ya eran privilegiados porque habían visto el milagro de lo que nos acaba de contar Evelyn. O sea, eran apartados, eran especiales, eran, imagínense, 11 personas caminando con Jesús en sus día a día. Y una de esas 11 se lanzó a poder escuchar la voz de Dios y hacer lo que Dios le estaba dando el privilegio de hacer. Porque él nunca le dijo ven a mí, él le dijo yo quiero ir a ti. Entonces, cerrando este programa, cerrando la lectura de este libro, bueno, ¿cuál es la voz de Dios? ¿Qué te está diciendo Dios a ti hoy? ¿A dónde te está llamando Dios? ¿O qué estás viendo tú que Dios, el Señor Jesús está siendo? Y que tú quisieras ir a ese, a responder ese llamado. Cuando venía para acá, venía oyendo la canción de Oceanos. De casualidad porque no me acordaba, no fue así algo que lo hice intencional. Pero yo oía la canción y decía, claro señor, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer como dice esa canción. Yo quiero escuchar tu voz y lanzarme a caminar sobre las aguas. Lo que para mí puede hacer las aguas, para Evelyn es otra historia, para Ricky es otra, para Rubén es otra. Y para usted que nos está viendo puede ser otra historia completamente diferente. Creo que lo que queremos aquí es retarlo a, está perfecto, qué bueno que estuvo con nosotros estas cuatro semanas leyendo el libro y expectante a lo que viene. Pero realmente aterrizando a su vida personal, ¿qué es lo que usted está escuchando de la voz de Dios que le dice? Aquí estoy y que usted quiera lanzarse al agua. Y eso es creo que lo que vamos a ir descubriendo en el programa de hoy. Así que no se despegue. Exactamente. Y sabe, Carol, cuando usted menciona esto, los últimos versos cuentan cómo Pedro comienza a hundirse, ¿verdad? Ustedes y clama, señor, sálvame. Estaban en medio de una tormenta. Esos son los detalles que al inicio comienza a darse. Lo salva, suben a la barca y al instante se calmó la tormenta. Y mi pregunta siempre había sido al señor de, bueno, ¿por qué no la calmaste antes? Te hubieran visto claro, de día te hubieran visto claro. O sea, ¿por qué en la noche, por qué en medio de circunstancias como una tormenta? Y es porque Dios nos está llamando a creer en él antes que creer a las circunstancias. Así que si Dios te está llamando a lanzarte a hacer algo, he estado retando a usar la plataforma que te ha dado para dar un mensaje, para llevar una solución, para hacer algo que he estado recalcando en tu vida, me atrevo a decir, no solo ahora, sino que desde el momento en que te creó y que te comenzó a formar en la vida. O sea, no esperes que las circunstancias sean llenas de paz, que todo esté perfecto. Si Dios te está llamando, pueda que todavía pases un tiempo de tormenta, pueda que todavía pases un tiempo de eso. Pero es necesario creer, porque si crees, Dios no solo te va a rescatar, luego Dios puede transformar las circunstancias cuando tú ya creíste en él. Así que, amigos, estamos llamados a marcar la diferencia. Yo quería pedirle a Evelyn que nos pueda apoyar dirigiéndonos en oración. ¿Cómo vamos a aterrizar toda esta temporada y vamos a creerle a Dios, Evelyn, en este tiempo? Creo que necesitamos ponérselo a Dios en las manos. Rápidamente quiero decir algo y es que muchas veces necesitamos esa tormenta para que podamos ver a Jesús. Yo pensaba, si no hubiera habido tormenta, a lo mejor solo hubiera habido uno arriba en el barco y todos los demás durmiendo. Pero todos estaban ahí, todos lo vieron. Y yo creo que a veces la oportunidad de la tormenta es esa, es que podemos ver a Jesús y podemos decirle, Señor, llámame, quiero caminar contigo. Así que, Padre, aquí estamos una vez más, creyendo que Tú eres aquel que puede hacernos caminar sobre las aguas de los problemas, de las tormentas, que Tú eres aquel que puede calmar ese mar embravecido en contra de nosotros porque lo has prometido y sobre eso nos fundamos. Señor, te pedimos que hoy mi fe pueda ser incrementada, que nuestra fe pueda ser puesta en el lugar correcto en Ti. Y te pedimos que nos hagas valientes, que quites el temor de nosotros para dar el paso de fe que necesitamos, para usar esa plataforma que nos has prestado para compartir la verdad de Tu Evangelio y para vivirlo. Señor, te entregamos nuestra voluntad, te entregamos nuestro temor y te entregamos nuestro día, sabiendo que el que calma tormentas eres Tú. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Y así mismo, Evelyn, tenemos el privilegio de leer día a día la Biblia y si eso no fuera suficiente, aquí les damos herramientas para hacer. Sí, estamos en el Bible Challenge. Es un reto de leer la Biblia en un año. Yo creo que todos apreciamos el tener ese marcar el paso porque le puedo contar que hoy voy unos días, voy dos días y medio atrasada. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, hombre, es que Isaías... Yo también, yo también, en eso, en los mismos... Yo ya solo dos. Sí, hombre, pero es que el libro de Isaías es un libro bien profundo. Es de mis profetas mayores preferidos. Es poético, cuenta historias, da palabra. Ahora, es impresionante, Isaías. Los capítulos 45 al 50 son capítulos muy lindos. Me adelanté para leer el de hoy, para estar... Para saber de qué teníamos que hablar. Para recordarme, pero sí confieso que voy dos días y medio atrasada, pero no importa, usted puede ir 180 días atrasada. Y hoy es el día para comenzar. Ahí va a estar el QR. Mire, nunca se va a arrepentir de leer la Biblia. Es el mejor consejo que le podemos dar el día de hoy. Leamos la palabra. Jesús citaba a Isaías muchas veces porque es un profeta que habla acerca de lo que viene, nos da esperanza y nos dice qué es lo que Dios tiene para nosotros. Así que no se quede solo, acúnase con todos los que estamos haciendo este reto de la lectura en un año. Así es, exactamente, Evelyn. Y la verdad es que es lindo ustedes llevar ese paso, ¿verdad? Usted puede, si necesita más información, envíe también un mensaje y seguro le podemos mandar ahí más información. En el QR está, pero es lindo ir con una cadencia que todos estamos tratando de llevar. Es agarrar ritmo. Sí, es agarrar ritmo, es agarrar ritmo y es precioso leer la Biblia. Nos reta, nos anima. A mí me gusta tener metas, soy muy enfocada a las metas, entonces si no sé a dónde voy, me cuesta. Y miren, yo les cuento que a través del Bible Challenge hice con respecto a la lectura de la Biblia algo que mi abuelita siempre me invitaba. Y de verdad, llevar eso me ha permitido dar una vuelta a las Escrituras y a veces, claro, uno necesita profundizar más, pero eso cuando ella me lo decía, yo decía, yo quiero hacerlo también, porque esa mujer me levantaba la barda cuando estaba en vida. Y lograr hacerlo se pudo a través de ese reto de estar acompañado y de no sentirme que lo iba haciendo solo, ¿verdad? Al final se puede y es interesante hacerlo. Amigos, estamos pasándola bien y lo estamos haciendo porque Dios está con nosotros, Dios está ahí con ustedes. Y también tenemos algunos otros consejos de empresas que creen en la visión de Vaya con Dios, que queremos que usted escuche y sea participe de ellas. Y luego de este breve corte, continuamos con más. Gracias a Dios, hoy es viernes. Y bueno, de la mano del autor nos vamos y nos dice unos últimos consejos. Terminando este viaje sobre cómo construir una plataforma, quiero dejarte siete sugerencias que considero de gran importancia y que agregan valor a la hora de defender tu marca, servicio, ministerio, mensaje, idea o producto en esta era digital. Y vamos con los consejos. El primero es, construye una presencia en línea. El momento de construir una audiencia es antes que la necesites. Necesitas gente a la que agregar valor. Un pequeño ejército de seguidores si deseas que puede ayudarte cuando lo necesites. Esta es la razón por la que todo gerente ejecutivo, gerente de marca y líder debe crear un blog, mantener una página de Facebook y estar activo en redes sociales. No hay forma menos costosa de crear equidad de marca que usando estas simples herramientas. Número 2. Monitorea la conversación. Debes usar herramientas en línea para monitorear lo que se está diciendo de tu compañía y de tus marcas. Como dijimos ayer, yo uso Google Alerts para monitorear noticias y blogs. Uso la función de búsqueda incorporada en HotSuite para monitorear X. Esta herramienta permite involucrarte en el arte de la escucha digital. Otro consejo es responde rápidamente a las críticas. Como dice la vieja publicidad, la velocidad mata. Si no respondes rápidamente, pierdes el control de la conversación. Toma vida propia. Por ejemplo, el caso que vimos ayer del bloguero David Alston y su mala experiencia con Uho. Sin embargo, mientras estoy escribiendo esto, nadie de Uho ha publicado todavía un comentario en respuesta a este incidente y queja. Una amiga mía, dice el autor, llamada Ann Jackson, tuvo una mala experiencia con una línea aérea. Tuiteó sobre lo que le pasó. Luego escribió una entrada de blog unos días después. Unos 38 personas comentaron la entrada. Muchas con sus propias historias de horror con la misma línea aérea. Ann me dijo que estaba recibiendo unos 3.500 visitantes por día en su blog en ese momento. Otras mil personas más, más o menos, se enteraron de su experiencia a través de X. Si la línea aérea hubiera estado monitoreando su marca de línea, podría haber sido la primera en comentar. En cambio, miles de personas leyeron acerca de su experiencia y luego leyeron comentarios en su blog sobre otros clientes que habían tenido malas experiencias con la misma línea aérea. Conste que la línea aérea dos meses después llamó a Ann, se disculpó por la confusión y le dio un premio de 7.500 millas. Es asombroso que les haya tomado casi dos meses responder. ¿Cuántas personas leyeron sobre la experiencia de Ann mientras tanto? Por suerte, la línea aérea ahora tiene un departamento de redes sociales muy activo. He tenido varias interacciones positivas con ellos. Han mejorado drásticamente su servicio al cliente a través de este canal. Otro de los consejos es admite tus errores. ¿Por qué esto es tan difícil? Cuando cometes un error, la única y, quiero decir, única respuesta aceptable es asumir toda la responsabilidad. Señor, un ejemplo, lamento tanto que haya tenido esta experiencia. No hay excusa, cometimos un error terrible y vamos a repararlo. Si te encuentras disculpándote y luego usando la palabra pero, detente de inmediato y retrocede. Esa pequeña conjunción debería ser como una luz roja intermitente que indica que no estás asumiendo la responsabilidad. Esto es el igual aquí en Guatemala, fíjese que ya sabe que atrás viene la excusa. Entonces, lamentablemente, el uso de pero niega por completo el pedido de disculpas. Para citar al Dr. Phil, dice, puedes tener razón o puedes ser feliz. Puedes recorrer un largo trecho hacia la solución de un problema simplemente aceptando la responsabilidad en lugar de culpar al cliente o algún otro factor. Si vas a disculparte y debes hacerlo, que sea una disculpa completa. Evita la palabra pero como la plaga. Enfrenta el golpe a tu orgullo y asume el problema. El cliente siempre tiene la razón, incluso cuando no la tenga. Y otro consejo que el autor nos da es comprende el valor que tiene el cliente de por vida. Escuché por primera vez el concepto en el excelente libro de Carl Sewell, Clientes para siempre. Sewell era un vendedor de Cadillac en Dallas, Texas. No necesitó mucho tiempo para descubrir que sus clientes valían más que una sola transacción. ¿Qué fue lo que él hizo? Calculó que cada cliente valía potencialmente $332,000 dólares. Si regresaba cada cierto tiempo y compraba un carro nuevo. Empodera a tu staff para resolver problemas. Como cliente no hay nada peor que tener un choque frontal con una burocracia. Todos hemos pasado por eso. Lo siento señora, pero tengo que chequear con mi supervisor. O peor, me gustaría ayudarlo, pero tenemos una política en contra de eso. Debes estar dispuesto a invertir el tiempo y o el dinero necesarios, dentro de lo razonable, para rectificar un problema. Una vez más, cuando se toma en consideración el valor de un cliente, es más fácil tomar la decisión. Y por último, este consejo que el autor nos deja. Supera las expectativas de tus clientes. Todos los problemas con los clientes son oportunidades para crear una experiencia. ¡Wow! Pero no es suficiente satisfacer sus expectativas. Tienes que superarlas. Cualquier cosa inferior es una mera restitución. Solo vuelve a ponerte en igualdad de condiciones. Si has invertido tiempo y dinero para construir tu marca, también vale la pena invertir tiempo en el uso de estas simples herramientas y tácticas para defender tu marca. Y amigos, así es como Michael Hyatt nos está invitando a tomar uso correcto de nuestra plataforma, sea las redes sociales o cualquiera de los medios que nos ha permitido Dios. Y creo definitivamente que tenemos el mensaje más importante del mundo. Y también, aunado a eso, Dios nos ha dado influencia para solucionar ciertas cosas de problemáticas actuales. Y yo definitivamente creo que cualquier emprendimiento, cualquier producto que nosotros tenemos, es nuestra responsabilidad usarlo bien y, claro, a través de eso también compartir a Cristo. Claro, por supuesto que sí. Y poniendo los consejos que nos dio el autor es construir una presencia en línea, ¿ok? Haga la plataforma con lo que tiene a la mano. En Facebook nos acaban de escribir a alguien que tiene sus abuelitos de 82 y 84, tienen Facebook y WhatsApp y lo usan re bien. Entonces, ¿cuál es su plataforma? Bueno, usted que usa WhatsApp o es como la abuelita de Ricky de uno a uno, ¿verdad? Cara a cara, monitorea la conversación, déle seguimiento al mensajito que mandó. Si le dijo Dios te bendiga, aquí te mando este versículo, escríbale más tarde. ¿Cómo te sentís? ¿Qué tal tu día? Eso es una forma de poder monitorear la conversación. Responden rápidamente a las críticas. Seamos maduros y modelemos el carácter de Cristo cuando nos critican por cualquier cosa que pueda pasar. Admitamos nuestros errores, se entiende por sí solo. Pero comprender el valor que tiene un cliente de por vida, usted extraiga la palabra cliente y ponga ahí el valor que tiene una amistad, el valor que tiene un familiar de por vida. Empodere a su staff para resolver problemas. Bueno, usted mismo es su staff, usted es su propio jefe. Empodere a usted mismo para decir, no, yo siento que lo que hoy leí en mi lectura del Bible Challenge le puede servir a alguien que venga a mi mente. Y por último, supere las expectativas de sus clientes, amigos o familiares. Vamos, una mía extra. ¿Qué tal esa amiga que le dijo hoy me siento triste? Vaya a la mía extra y dígale, te invito a un café. Y si a usted no le alcanza para un café, invítale a la casa un vasito de fresco o de agüita con azúcar y dé esa mía extra en decir cómo puedo servirte, cómo puedo ayudar hoy. Así que, amigos, no hay excusa para usar estas herramientas de la plataforma que hemos venido hablando por cuatro semanas. Y la verdad es que no vamos a poder alegar ignorancia y decir, señor, yo no sabía cómo hacer. Porque por cuatro semanas hemos venido construyendo una, o nos han dado herramientas para construir una plataforma. Sí, y la verdad es que usted puede ahorita pensar en su negocio, ¿verdad? Como pues todos tenemos un espacio donde podemos estar haciendo algún tipo de negocio. Y creo que los consejos son muy importantes. La verdad es que varios de ellos digo yo, ala, ese me gusta. El del cliente siempre tiene la razón, la verdad es que no muchito, ¿verdad? Tengo mis, desde que he recibido cursos de capacitación siempre digo, es que no, no siempre tienen la razón. Pero lo que sí puedo decirles es que todas las personas queremos ser escuchadas. Eso sí es bueno, ¿verdad? Si usted está en un lugar donde recibe muchas quejas, por un tiempo estuve trabajando en un call center y era impresionante lo que yo les decía. Solo escuchemos cuál es la queja que la persona tiene y eso ya es gran parte de generar lo que él nos está diciendo. Una plataforma, la plataforma que tenemos puede ser la necesidad de que alguien más nos escuche. Entonces, esa es una forma de retener y de pasar a esa persona que tal vez solo es un contacto, una venta y que se convierte en un cliente o un amigo de por vida, ¿verdad? Como hizo ese hombre los numeritos ahí, cuánto significaba generar una relación con alguien que, ah, en ventas. Alguien que usted no solo lo tiene como contacto, como cliente, sino que se convierte incluso en amigo, ¿verdad? Entonces, creo que los consejos que él da son consejos definitivamente para un negocio, pero también para la vida. Es una forma de retener y de poder generar esas relaciones profundas que nos permiten dar el mensaje que necesitamos llevar. Miren, yo me sorprendía porque este mensaje es patrocinado por la superintendencia de administración. No, dice que recientemente cumplí años y me cae un correo, ¿verdad? Sí. Feliz cumpleaños, Rubén Elías, y te agradecemos por cumplir con tus obligaciones tributarias, decía. Y dije, imagínense la cantidad de personas que, y le cuento, este mes se vence el impuesto sobre circulación de vehículos, así que hágalo pronto. Y inmediatamente abajo de ese mensaje de felicitación de cumpleaños aparece que dice, y te recordamos que actualices tus datos para que puedas estar en línea con tus obligaciones tributarias. Dos pájaros en un mismo mensaje, ¿verdad? Mataron dos. Uno recibe uno ese mensaje y dice, definitivamente que estoy siendo observado, ¿verdad? Y en segundo lugar, dije yo, en segundo lugar me están recordando de algo que tengo que hacer. Y que es mi obligación, es mi obligación hacerlo. Y la verdad es que al establecer una plataforma donde nosotros hacemos oír nuestra voz, que genera en las personas un momento de atención, miren, eso es valioso, es valiosísimo. Tal vez sean segundos, tal vez sea, miren, tenemos que ser muy eficaces en que nuestro mensaje lleve esa tónica particular que va a hacer que esos dos minutos sean valiosos, con el tipo de información que tenemos que compartir y hablar del mensaje de Cristo, el mensaje de salvación, lo que podemos hacer por otros, lo que Dios nos mandó a hacer. Esa es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Y solo algo más. Estoy de acuerdo contigo, Evelyn. Yo por muchos años fui gerente de ventas y de proyectos en una compañía y cursos y todo el mundo se lo dice. O sea, no, el cliente tiene la razón. Le voy a decir eso, no es así. Quien tiene la razón es quien tiene la verdad. Ese es el verdadero concepto. La verdad es la que nos hará libres. Y es lo que nos mueve a tener una razón. Pero en realidad lo importante es, cabal como la puntalada, es escuchar. Eso creo que es lo fabuloso. Miren, Dios, por eso dicen, por ahí las abuelitas, nos dio dos oídos para que podamos escuchar el doble de lo que hablamos. Y sí, precisamente es eso, saber escuchar y ver cuál es ese reclamo que es constante y atacar ese problema, atacarlo y de verdad encontrar una solución. Porque lo que cualquier cliente, cualquier persona detrás de un teléfono o en una, lo que está esperando es que tenga una respuesta. Tal vez no una solución inmediata, pero sí una respuesta. Y a veces es de escucho. Es la respuesta. Eso es. Lo escucho. Y la verdad es que no buscan ser, no buscan que seamos condescendientes. Gracias, Carlos, igualmente. Y miren, cuando hablamos de esto, yo siempre interpreto plataforma, es la influencia que ya tenemos y la influencia que Dios nos puede seguir dando y nos puede seguir acompañando a tener. Tenemos ya una plataforma en la familia, ustedes. Claro. Y nuestra familia es el mejor lugar para llevar buenas noticias. Es el mejor lugar. Es nuestra primera audiencia realmente. Sí, para cuidar, ¿verdad? Ustedes, esas son las relaciones que, como bien decían Evening, Carol, Rubén, necesitamos cuidar, ¿verdad? Y a veces yo no trato de ser conciliador para todo, pero sí entiendo la onda esa de el cliente no siempre tiene la razón, pero siempre quiere ser escuchado, pero vale más esa relación, ¿verdad? Y lo que quisiera invitarles, bueno, ¿qué va a hacer con las relaciones a su alrededor? ¿Qué va a hacer con la plataforma que ya tiene? ¿Con el mensaje que usted tiene? Y en medio de todo esto creo que estamos siendo retados, Rubén, a poder creer que Dios ya nos dio un lugar de influencia y que tenemos algo que hacer. La cosa es que no pasen muchos días después de esta invitación de parte de Dios y que nos quedemos ahí. Ah, qué lindo fue lo que comentaron del libro. Ya se me olvidó. La verdad, se terminó esta temporada. No, hombre, que marquemos la diferencia y que hagamos algo con lo que estamos hablando, Rubén. Y eso es cierto, porque debemos nosotros tener ese momento especial de buscar qué es el mensaje que va a llevar este preciso punto de inflexión para cualquier persona. Así que, ¿qué tal si me acompañan ahora y le decimos, padre, qué bendición de verdad estar en esta temporada, de marcar la diferencia, de darnos estas herramientas, de haber ido de la mano con este autor, de recibir estos consejos para ponerlos en práctica, Señor? Creemos, Dios, de que tú nos darás a nosotros el querer y el hacer y que a la vez nos darás a todos, Señor, las estrategias, la energía, la fuerza y sobre todo el deseo, porque tú nos mandaste con un propósito. Nosotros lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y nosotros somos una gran comunidad virtual y nos emociona celebrar cuando alguien está de cumpleaños y hoy queremos mandarle un fuerte abrazo y saludo a nuestro buen Guillermo González, doctor de manteles largos, el doctor. Ese hombre que con la sonrisa y carisma y corazón que tiene, de verdad, transforma vidas. Gracias, ¿eh? Hablar con usted, Guillermo. Él mismo es una plataforma. Así es. Hablar con él es... Ese es un regalo de Dios tuya, Guillermo. Gracias a Dios por cada uno de los días que te ha dado y por los muchos en el nombre de Jesús que tienes por delante. Hoy te bendecimos en el nombre de Jesús y oramos que seas muy consentido, muy cuidado y que las muestras de amor no paren ahí para ti y para los tuyos. Feliz cumpleaños, Guillermo González. Imagínate qué bonito el gran Guillermo González. Así es, así es, amigos. Así que, bueno, luego de este breve corte del permiso de dar vía, tomar un cafecito, seguimos con más acá en Vaya con Dios. Y así como Pedro en el agua, el autor nos dice, da el primer paso. Hace varios años, por invitación de mi amigo Robert Smith, Gail, su esposa y yo, asistimos a un seminario del famoso orador motivacional Tony Robbins en Dallas, Texas. Gran parte del fin de semana se focalizaba en superar el miedo. Un momento particularmente significativo fue la caminata sobre el fuego, que se llevó a cabo la primera noche del evento. Toda la noche Tony había estado hablando del miedo y cómo a menudo nos impide lograr las cosas verdaderamente importantes en la vida. Estaba de acuerdo con él, al menos en la teoría. Lo había presenciado incontables veces en mi propia vida y en la vida de mi familia, mis amigos y colegas de negocio. Mientras él seguía hablando, yo tomaba copiosas notas y asentía con la cabeza. Pero luego Tony anunció que íbamos a participar en una experiencia que nos obligaría a enfrentar nuestros miedos y serviría como una poderosa metáfora para nuestra vida. Íbamos a caminar sobre el fuego, descalzos. ¿Qué? Pensé. Miré a Gail, ella me miró, teníamos los ojos muy abiertos, de miedo y la mandíbula nos caía sobre el pecho. Con la boca formé las palabras, ¡Dios mío! Pero no había vuelta atrás, ya estábamos comprometidos. Antes de haber salido, para el seminario Robert nos había hecho comprometernos y prometer que cumpliríamos con todo. Habíamos aceptado hacer todo lo que Tony nos pidiera sin importar qué. Después de aproximadamente una hora de entrenamiento, Tony condujo a toda su audiencia, unas 15 mil personas afuera, al estacionamiento del hotel. Y allí, ahí su gente había creado 12 líneas de carbones ardientes, cada una de estas líneas de 3 metros y medio de largo. Habían carbones blancos de calor y rojos encarnados con lenguas de fuego que bailaban en la oscuridad. Mientras nos poníamos en fila para esperar nuestro turno para pasar por los carbones, podíamos sentir el calor, más de mil grafos. Emocionante, ¿verdad? Antes de lo que hubiera querido, era la siguiente persona en la fila. No recuerdo mucho después de pisar las brasas. Mantuve la cabeza erguida y seguí caminando. Recuerdo que llegué al final de la línea, que me enjuagaron los pies con agua fría y que me sentí lleno de jubilo. Lo había hecho. Gail y yo nos abrazamos, saltamos hacia arriba y hacia abajo. Como había dicho Tony Robbins, esto ha sido una poderosa metáfora en nuestras vidas. Lo hemos usado una y otra vez, siempre que enfrentamos algo desafiante o aparentemente imposible. ¿Qué tiene que ver esto con construir una plataforma? Todo. Ponerse a desarrollar una plataforma puede ser abrumador y atemorizante. Hay tanto que aprender que si cometes un error o te ves como un tonto, que si no les gustas, que si fracasas, déjame contarte un secreto. Olvídate de todo eso. Igual que para caminar sobre el fuego, la clave es comenzar. Una vez que des el primer paso, todo lo demás se solucionará solo. Pasarás sobre los carbones ardientes del miedo, la duda y la confusión y llegarás al otro lado. Por supuesto, es tu elección. No tienes que hacer este viaje. Puedes echarte atrás, abandonar y vivir lamentándote por lo que podría haber sido. Pero te estarías perdiendo tantas cosas. Y esta es la frase final de esta temporada. Esta es la pregunta que siempre hago cuando enfrento una tarea de enormes proporciones. ¿Qué posibilitaría lograr esto? Más específicamente, ¿qué posibilitaría a tu empresa, tu causa o tu campaña tener una plataforma como la que discutimos en este libro? ¿Qué te posibilitaría, solo para amar la atención, a ti? Lo único que tienes que hacer es dar el primer paso. Tú descubrirás el resto. Así es, así es. Terminamos, terminamos estos comentarios de Plataforma de Michael Hyatt de esta temporada. Pero sobre todo esto, amigos, ese reto, esa invitación de dar el primer paso, de creer que Dios nos está llamando a este tiempo. ¿Para qué te llamó Dios? ¿Verdad? Yo pensaba también en muchas veces cuando un joven, una señorita, están a punto de dar ese siguiente paso en una relación formal y lanzarse hacia una familia. Después de orar, después de ponerlo en las manos de Dios y tomar los pasos correctos, de prepararse. Hay que dar ese paso. Así tenemos que dar este paso con lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Qué les ha llamado Dios a hacer? ¿Y a qué nos estará invitando el Señor? Sí podría ser ese Pedro, ¿verdad? Escuchando la voz de Dios y diciendo, bueno, en medio de las circunstancias, Señor, si eres tú el que me está llamando, entonces voy para allá. Sí, totalmente. Y creo que la forma en que él termina preguntándonos, ¿verdad? O sea, ¿qué posibilidades hay de lograr algo? Honestamente, si no hay un reto, no vamos a avanzar gran cosa. Estaba escuchando un estudio y estaba diciendo esta persona, hablando acerca de la Biblia, que una de las cosas que tenemos que tener es esperar algo de Dios. Si no tenemos expectativa de Dios, no vamos a... Y es lo mismo, o sea, ¿qué posibilidades hay de lograrlo? Muchas veces todas las cosas están en nuestra contra, pero si es algo que sabemos que tenemos que hacer y tomar ese primer paso, como nos invita él aquí, yo no me... La verdad es que yo dije, qué dócil, cómo se comprometió a caminar sobre carbones, no sé qué hubiera hecho yo. A mí no me inviten a esa conferencia, diríamos. Cuesta cuatro mil dólares por persona. No, pues sí que me quieren invitar. Sí, quería ir de todas maneras. Entonces, pero creo que es una buena analogía, qué bueno que él experimentó y la dejó aquí plasmada, porque eso era una imposibilidad. O sea, si uno lo piensa, usted seguramente también sintió el dolor de sus piecitos. Hasta el dolor. Hasta el dolor de carnita asada. Huele asado. ¿Cómo puede uno enfrentarse a cruzar tres metros y medio de carbones ardientes? A veces dar ese examen final de tesis puede ser ese tres meses, tres metros y medio de carbones encendidos o pedir la mano de su novia, llegar a hablar con el papá de la que le gusta y decirle, mire, señor, yo quisiera... O sea, la primera vez que se encuentra con su futura suegra pueden ser esos tres metros y medio que tiene que pasar. Pasar. Pero todos tenemos los ojos puestos en el final y ahí está Jesús, ¿verdad? Animándonos. Así es, exactamente. Y la verdad es que es algo a lo que tenemos que enfrentarnos tarde o temprano. Una vida cómoda no fue la promesa, ¿verdad? La promesa era en medio de la aflicción, tranquilo, yo haya vencido al mundo. Y miren, y hablando precisamente de Pedro, Pedro da el paso en falso, ¿verdad ustedes? O sea, no pensó porque estaba viendo al maestro. ¿Verdad? O sea, yo me imagino que en ese momento él no pensó y dijo, me voy a hundir. No, él simplemente vio al frente, vio al maestro. Y me imagino que este también, el autor cuando va caminando, no, de hecho una de las recomendaciones que dicen cuando hacen eso es que no miren hacia abajo, miren hacia donde está el final. Y eso creo que es lo que debemos de pensar hacer. Ese paso que probablemente creamos que va a ser en falso, creo que nosotros podemos anclarnos de las promesas que Dios nos ha dado y usar la plataforma en la que Dios nos ha puesto, nos ha permitido construir para llevar ese mensaje de esperanza, ese mensaje de salvación. Qué sé yo, tal vez esa propuesta que no has entregado a tu jefe, tu compañía, porque crees que no se va a hacer escuchar. O tal vez, como decía Evelyn, ese confrontar, enfrentar una situación donde tal vez la hemos estado retrasando porque no nos sentimos capaces. Yo creo que es lo que Dios ha puesto en ti, es ese valor. Y sabes que Él va como poderoso gigante delante de ti y es lo que tienes que ver para que estas cosas se cumplan. Y ese es el mensaje precisamente del día de hoy. Sí, 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 muy bien. Y fíjense que me gusta tantísimo lo que estamos viendo hoy. Yo personalmente me siento como que Dios me está hablando a mí. Si Él, junto a que somos 15 personas que estamos aquí, más todo el equipo, solo para hablarle a este corazoncito que está aquí. Y sé que hay muchas personas en la audiencia que están siendo llamadas en su ser interior. Vemos a un Pedro hace dos mil años que escribieron esta historia, a un Pedro que caminó sobre el agua. Y vemos a un Michael Hyatt que caminó sobre fuego. Pero el Señor quiere ver a un Ricky caminando sobre sus adversidades, a una Carol venciendo los miedos. Y ponga ahí el nombre que usted tenga. De eso se trata el cierre de este programa. Que teniendo la mirada puesta en lo que Dios dice, en quién es Él, y para eso es importante conocerlo y cómo lo conocemos estudiando de quién es Él y dónde encontramos esto en la palabra de Dios, o sea, la Biblia. Y qué herramientas tenemos cursos como Sumergidos. O sea, aquí le estamos sirviendo el buffet completo para que usted escoja cómo se va a acercar al Señor y cómo va a vivir esa vida que decía Evelyn. Necesitamos un reto, necesitamos algo que sea mucho más grande que nosotros porque nacimos con esa capacidad de soñar, de aventurarnos, no por nosotros mismos, y esa es la salvedad, sino porque Dios nos está llamando a que atravesemos el fuego, a que caminemos sobre el agua de acuerdo a las circunstancias que cada uno de nosotros tenemos. Así que particularmente me siento agradecida con Dios por tener la oportunidad de cerrar este libro y por estar con ustedes, amigos, que nos están viendo, escuchando y ustedes, y poder compartir. Y ya le contaremos cada uno de nosotros cuatro cómo utilizamos nuestra plataforma, ¿verdad? Yo quisiera saludar aquí a Siri Atobar, ella nos manda una foto y tengo que leer lo que nos dice. Hola, jóvenes. Gracias. Ella se ganó. De una vez. De una vez. Se lo llevan mucho, por favor. Bueno, nos dice, gracias a Dios, hoy es viernes, la plataforma que yo he usado es Mi Voz, empezando con mis hijos en mi núcleo familiar y precisamente estamos trabajando en un proyecto juntos para sacar un emprendimiento. Si Dios nos lo permite, y me caería de perlas el libro. Así que ya sabe también producción quién está ahí porque nos saludó como jóvenes. Y yo creo que Siria lo está expresando muy bien. Su primera plataforma, ese lugar es donde está, ese grupo de personas que la rodean, sus hijos, su familia es esa primera plataforma y es donde tenemos que tener expectativas y creer. Pero también en esos emprendimientos, en el trabajo, en los negocios que Dios ha puesto en nuestras manos, los recursos que Él nos ha dado, puede hacer una organización no lucrativa o puede hacer un ministerio o puede hacer un negocio donde tenemos la oportunidad de servir a muchas personas y se convierte eso en nuestra plataforma. Y decir, amigos, ¿verdad, Edalín, que Dios quiere estar en una sociedad con ustedes? Esto, miren, no es que le estamos diciendo le va a ir sin ningún problema. Recuérdese, Pedro caminó, había una tormenta, pero Jesús sigue estando ahí y Él sigue siendo el Señor. Y tranquilo, porque a la hora de que uno se comience a hundir, si uno clama a Él, Él va a responder y nos va a rescatar. Pero es lanzarnos a lo que Dios nos está diciendo. Muchas veces, yo lo comentaba recientemente con Florecita, mi esposa, muchas veces le decimos, Señor, eme aquí, envíame a mí. Y para cuando Dios nos llama y nos dice, llámale pues, uno dice, ah, no, eso no sé si era lo que yo quería, ¿verdad? Mira, pues es que no me escuchaste las letritas chiquitas del contrato que te estaba dando. O sea, Pedro en su mente era, todavía estoy esperando que me hagas pescador de hombres, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer esto? Y después vamos a ver un Pedro Maduro entendiendo, no se trataba de mí. La plataforma que Dios le dio no se trata de usted. Le cuento el final de la historia. La historia se resume en Cristo y estamos puestos en este tiempo para que todos podamos apuntar a Él. Trabajo, emprendimiento, cualquier lugar donde estemos, comenzando en nuestra familia y extendiéndonos a donde quiera, el motivo es Cristo. Pero Él también quiere hacerle copartícipe y le dio administración, una empresa, un emprendimiento. Amigos, ¿cuántas cosas que Dios quiere ayudarnos a que prosperen para anunciarlo a Él, Rubén? Es necesario entender que Dios sí cree en el diseño que Él puso en nosotros y no nos hizo palentes de algo, nos hizo listos para triunfar en Él. Y saben, a veces menoscabamos esas capacidades, esos talentos que tenemos. Y saben, Dios los puso ahí con un propósito, tal vez no los hemos descubierto, pero créanme que el Señor no nos ha dado algo por gusto para que esté allí guardado y pensemos, en algún momento se va a revelar. También nosotros tenemos que trabajar y muchos, muchos, muchos le tenemos miedo a esa palabra desafío, ¿verdad? Reto, no sé, nos empiezan a temblar las piernas, nos sentimos incómodos, se les toma o nos duele a algunos a veces, ¿verdad? ¿A la qué voy a hacer? Pero en realidad, creo que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros esos talentos, habilidades, para que podamos armar esa plataforma y realmente cumplir el propósito por el cual estamos aquí. Eso es extraordinario para cerrar esta temporada. Así es. me deja leer un versículo que el Señor me acaba de recordar y en Hebreos 12, 1 y 2 dice, por tanto, nosotros también teniendo un derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono. Yo creo que ahí nos está recordando el Señor. Esa plataforma es esa gran nube de testigos que nos rodean. Pongámonos nuestros ojos de fe en aquel que ya hizo este camino. Él ya caminó sobre esos tres metros y medio de carbones encendidos por nosotros y los apagó porque dice que nos ha dejado una calzada limpia donde ni el más torpe se caerá. Así que ánimo, no importa dónde esté hoy, esa calzada ya está caminada por aquel que nos amó eternamente. Qué lindo eso que mencionaba Evelyn. La verdad es que eso es lo hermoso de leer la palabra constantemente que cuando nosotros estamos ahí pendientes el Señor va a recordarnos algo. Me recordaba a mí Lucas 12 y en esta versión en específico dice cuando los lleven a las autoridades y no sepan qué decir, no sepan cómo hablar en defensa propia. Yo les diré porque en aquel mismo momento el Espíritu Santo les enseñará qué deben decir. A veces nos ponemos a pensar ¿será que voy a tener lo necesario? Y de verdad, creo, hay muchos que están construyendo una familia que necesitan escuchar esto. Dios no improvisó con ustedes cuando les dio la capacidad de estar en esa familia. Tome las riendas del asunto, recuérdese que usted fue puesto en esa familia para bendición y haga lo que Dios le ha llamado a hacer. Así que, si me permiten, oremos. Creo que es un buen tiempo para dedicar esto a Dios. Padre, hoy nos acercamos a ti creyendo que nos llamaste en este tiempo, en este lugar. Te pedimos marcar la diferencia y lo que tú ya has puesto en nuestras manos, activarlo para bendición de esos. Comenzando en nuestra familia, siguiendo a nuestros lugares de influencia, trabajo, lugar de estudio y demás para llegar a la nación donde nos has plantado. Te pedimos ser de bendición y te pedimos tener la valentía para dar ese paso. y ahora hacerlo en tu nombre, Jesús. Te damos gracias y oramos así. Amén y amén. Amén. Se termina. Les contamos que terminamos, pero esto no se termina. Siga hasta que el Señor diga que siga. Eso, eso. Y el lunes tenemos nuevo libro, nueva temporada. Entonces vamos a decir, a ver, ¿qué dice Bernes? A ver, a ver, si él autoriza, decimos, si no, no decimos, porque yo me sé que soy súper spoiler. Muchos van, muchos van camino al trabajo, al colegio, a la universidad, donde ustedes vayan. Gracias por haber estado con nosotros. El lunes continuamos, es una nueva temporada, tenemos nuevo libro, tenemos nuevos invitados, va a estar fenomenal, pero este fin de semana tenemos una buena oportunidad para congregarnos. Amigos, un último consejo para nuestra comunidad virtual. A ver, Carol. Bueno, yo quiero recordarme y recordarnos que el Señor no nos ha dado espíritu de timidez, sino uno de amor, poder y dominio propio. Sí, yo quisiera decirles que pongamos nuestros ojos en aquel que nos amó primero y que caminemos y que corramos con fe eso que tenemos por delante. Y recordemos que no estamos solos, el Señor está con nosotros en cada momento y no nos va a poner algo que no podamos soportar y que no podamos avanzar. Estamos en esa plataforma y en ese reto de creer, de que podemos hacer, escuchar nuestra voz y estar atento a lo que Él dice. Perfecto, amigos. Así que le invitamos a que este fin de semana se congregue, pase un buen tiempo en familia, sea de bendición y busque las opciones para usar esa plataforma que Dios ya le dio. De el primer paso, esta fue la temporada Marca la Diferencia, esto es Vaya con Dios. Gracias a Dios, hoy es... ¡Viernes! ¡Disfrútenlo! Y les dejamos con el último consejo y luego de este consejo le contamos. Vamos a ver, por primicia, la siguiente temporada y por último entonces nosotros le decimos no vaya solo, no vaya mal acompañado, todos decimos ¡Vaya con Dios! ¡Vaya con Dios! Este viernes, disfrútese. Muy bien, muy bien. En tiempos de incertidumbre necesitas recordar que Dios te dio una voz para liderar. Descubre estrategias que te ayudarán a vencer los obstáculos y de la mano de Dios ¡Sé un líder imparable! ¡Vaya con Dios!